Hey que tal amigos aquí Spino Prime con una nueva video review esta vez de el Marvel Legends Infinite Series War Machine Mark II de Avengers Edge of Ultron Y bueno la verdad ahorita vi esta figura ahí en la horrera, me la traje sin dudarlo No, sería nice de ir a Blizzard pero War Machine, War Machine Y bueno tenemos aquí a War Machine en el empaque con la PAF de la Hulkbuster Tenemos a War Machine de este lado en un arte blanco y negro muy padre Atrás tenemos igual a War Machine las demás figuras de la serie La Hulkbuster y dice con la refinada precisión militar el coronel James Rose descarga un devastador torrente explosivo como máquina de guerra Dice War Machine pero bueno y bueno vamos a pasar a abrirla a ver que tal Si bien esta figura es más que nada un repen de Iron Man 3 Sin duda en los colores negro y plateado se ve excelente Muy badass, definitivamente genial Además de que contiene un cambio de cabeza con el casco abierto Tiene la cara de Don Chido y bueno si se parece un poco Si le da el look de Don Chido Está muy padre la verdad Además estoy viendo que en la mano izquierda Iron Patriot tiene la mano abierta y War Machine la tiene cerrada Ese sería el único cambio El cambio de cabeza se ve excelente Ahí se ve un poco raro porque no se lo puedo poner bien Pero la verdad queda muy bien Me da gusto que hayan hecho esta figura La necesitamos la verdad Sin duda una figura que vale completamente la pena Y que se ve genial al lado del Mark 43 De Avengers Edge 4T Y bueno eso ha sido todo por hoy amigos Nos vemos en el siguiente video review Chau! 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 Chau!